El desafío ECO se llama, es un desafío que viene ya desde el año 2012, que se viene haciendo. Es un desafío que un poco, como junto con Rubén Daray, que tiene el programa A Todo Motor, junto con la gente del Automobiclub, quisieron hacer un desafío de un auto ecológico, un auto eléctrico que cumpla, que rinda o que cumpla condiciones de cualquier vehículo. Entonces, bueno, hicieron este desafío, lo trataron de hacer con las escuelas técnicas, o sea, todas las escuelas técnicas de la Argentina, inclusive también del Uruguay. En el año 2012 arrancaron con 15 autos, 15 escuelas, en el año 2013 con 45 escuelas. Y bueno, esto, por intermedio de la televisión, fue agarrando un poco de furor en esto, y ya hay cada vez más escuelas que quieren participar. Bueno, nosotros nos enteramos del desafío, bueno, ya el año pasado, quisimos ver si podíamos entrar, pero ya fue un... ya estaba la competencia en marcha, y dijimos, bueno, nos dejamos pendientes para el año que viene, y bueno, para el 2014 implementaron tener 60 participantes, con prioridad los que ya corrieron las carreras anteriores. Entonces tuvimos que presentar un proyecto, presentar la escuela, la terminalidad de la escuela, que encaja en el tema porque es nuestro electromecánico, y bueno, se presentaron todas las condiciones que ellos nos pedían, y salimos favorecidos, o sea, dentro de lo elegido para la competencia. Entonces, que inclusive ya nos dieron el número del vehículo, que es el número 37. Bien, y ahora queda lo más interesante, que bueno, ya entramos en el desafío, ahora falta construir el vehículo. Bueno, la construcción del vehículo, el kit para construir el vehículo, o sea que el kit comprende motor eléctrico, dos baterías, el sistema electrónico para la aceleración del motor, las cuatro ruedas, eso lo provee el automóvil club, que tiene un costo, tiene un costo de 33.150 pesos, que de ahí, cuando nosotros hagamos ese depósito, vamos a tener el kit, que va a ser el mismo para toda la escuela, y de ahí en más nosotros después tenemos que fabricar, empezar a hacer el chasis del vehículo, ¿no? Esto es nada más que para el kit, nosotros después vamos a tener que necesitar también otros aportes, como los traslados de los alumnos, traslados del vehículo, y todo lo que engloba la movilización del vehículo, porque la competencia se hace en Buenos Aires y en San Luis. Muy bien. El desafío, este eco es, o sea, la competencia, digamos, uno escucha competencia de automovilismo y se asusta el tema de carreras de autos. Esto en realidad no es una carrera, sino que es un desafío de hacer la mayor cantidad de distancia por un vehículo eléctrico hasta que se agota la batería. O sea, en realidad la competencia son dos horas, y dentro de esas dos horas nosotros tenemos que dar la mayor cantidad de vuelta sin que se agote la batería. Por eso no tiene que ver mucho la velocidad del vehículo, sino la aerodinámica del vehículo y ir reservando la batería, quien nos dure las dos horas, ¿no? Claro. Y bueno, Germán, que está más en el tema de automovilismo, y que va a dar algunos detalles del vehículo en sí que vamos a fabricar.